¿Qué le diría, don Felipe, a Evo Morales? Usted fue un hombre crítico durante sus últimos años. Evo Morales estuvo recorriendo el país, viendo el tema de las candidaturas, hasta que le llegue el sillazo en la UCAE. Bueno, yo hablaría en Aymara mejor, ¿no? Pero no le va a entender el presidente Morales o el expresidente. Acaso es extranjero, tiene que hablar. Está en la Constitución. Está en la Constitución Política del Estado. ¿Qué le diría usted? Bueno, en español, ¿qué quiere decir eso, don Felipe? Bueno, no te hace equivocado. Tiene que ver, tiene que pensar, tiene que filosofar. Porque un político tiene que ser filósofo, un político tiene que ser intelectual. No es así, no más puede manejar cualquier ignorante, ¿no es cierto? Entonces el pueblo tiene que estar educado. Y eso es lo que queremos. Eso es lo que buscamos nosotros. Ahora que ya hemos avanzado tanto, ahora que ya sabemos cómo y dónde protegernos, no te descuides, no bajes la guardia. El virus sigue aquí. Si tú te cuidas, cuidas a tu familia y cuidas a Bolivia. Evitemos el rebrote. Unidas y unidos contra el COVID.